bueno dices que no te sale lo de la textura es que a veces simplemente con la textura no basta hay que ponerle un boom un normal map o alguna cosa por ejemplo vamos a ponerle a este bueno primero vamos a ver las texturas he descargado una hay hay páginas que hay cientos de estos y mi hijo miles entonces tenemos aquí uno que sería el color o sea este parque en este caso aunque no sea tela el caso es lo mismo este sería dijésemos el difuso entonces aparte de eso hay uno blanco y negro que sirve para hacer boom y hay también uno de normal map en este caso normal map no tiene nada más que unas rayitas pero bueno y también hay especulares entonces cómo funciona esto que primero le pones la textura por ejemplo añadimos una textura de imagen donde va el color o sea lo que sea en tu caso sería una tela en este caso este de aquí bien vamos a poner esto para verlo directamente o vamos a ponerlo ya en renderer bien como se ve se ve completamente plano entonces el boom se podría poner añadir una textura de imagen y vamos a ponerle este display desplazamiento este desplazamiento se coloca con un en vector van boom que este va a normal o sea a la altura color a la altura y la normal a la normal y aunque no se aprecia pero bueno ya se ven como unas rayitas esto hay que controlarlo desde aquí darle menos o más para que se vean dijésemos los detalles luego aparte esto que si tiene más brillo menos brillo y la luz si la luz la tienes dijésemos direccional apuntando hacia un lateral se verá lo mejor más el detalle vale y como digo aquí hay que ajustar esto un poquito y luego también hay para lo que sería el especular hay también otros mapas diferentes y aquí les falta perdón se me ha olvidado añadir una entrada de coordenada de coordenada que normalmente este ya tiene el uv hecho pues se pone aquí y este aquí si quieres multiplicar la textura lo que hay que hacer es colocar un un vector donde estás mapping que sería que lo quiero duplicar pues un 2 y si te fijas se ven los detalles ya digo depende de muchos factores ya que si por ejemplo el board lo tiene de un color si lo tuvieras negro pues se notaría mucho más y este la distancia está de aquí de esta línea de aquí se ve más realista o menos y dependiendo del bris de brillo y quitando más menos rugosidad y se pueden poner más para especulares para como digo también este se puede mezclar con un normal map hay muchas muchas opciones de momento nada más de momento nada más